Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Lunes de la primera semana de cuaresma, del Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver. Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos. Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La intención de este discurso no es describir los acontecimientos finales, sino que trata de inculcar la preparación necesaria para superar con éxito la prueba final. Y también pretende poner de relieve el significado central de la figura de Jesús, el Hijo del Hombre. Antes de comenzar el relato de la pasión, el evangelista recapitula rasgos básicos del discípulo de Jesús y los proyectos hacia el juicio último y definitivo de Dios. El punto decisivo es la centralidad de la persona de Jesús y su obra, pero como criterio de comportamiento actual. Los que son recibidos en el reino son los que tuvieron amor misericordioso con el prójimo. La sentencia definitiva se apoya, pues, en los motivos del servicio caritativo al prójimo necesitado, y no tanto en la observancia de preceptos ni a partir de enseñanzas doctrinales. Jesús se dirige a todos indistintamente, demostrando así que también fuera del ámbito visible de sus discípulos, de su iglesia, puede acontecer el reino. En la Eucaristía, con los ojos de la fe, no nos cuesta mucho descubrir a Cristo presente en el sacramento del pan y del vino. Nos cuesta más descubrirlo fuera de la misa. En el sacramento del hermano, al Cristo a quien hemos escuchado y recibido en la misa, es al mismo tiempo a quienes debemos servir en las personas con los que nos encontramos durante el día. Será la manera de preparar la Pascua de este año. Busquemos sacar buena nota en este examen final. Recordemos que al atardecer de la vida, como lo expresa San Juan de la Cruz, seremos juzgados sobre el amor. Si hemos dado de comer, si hemos visitado al que estaba solo, etc. Al final resultará que eso era lo único importante, que el Señor los bendiga. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.